Hola, te he venido en mi canal, hoy le voy a Nenita, a Connie, a Lady, a Lala y a la Lota Lala, la que tiene gente más hermosa y hecha son hermosa, la ni me gusta, todos los ahora del torno Nenita Nenala y te vuelvo a Nenita, a Connie, a Connie, a Connie, a Connie. Ve este chupete de... ...que me tocó mi mamá con mi mamá, porque no está mal, porque no está mal. ¡El Darabagú te empieza! ... ... ... ... ... ... Yo quería ir a la congelada. Venga. 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 Gracias a ti. Espera que... A la ponis. Venga. 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 Obvio que me falta Lía. Lía. Venga. 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 Y. Venga. ¡Venga. Venga. Venga. ¡Gracias!